Hoy ha entrado a la casa Como siempre, hoy ha bebido en su taza Como siempre Hoy como siempre se ha sentado en el sofá Hoy como siempre me ha mirado sin hablar Y yo me siento culpable Como siempre Y yo me siento culpable Como siempre Aunque ya no sientas nada Yo te quiero Aunque tú me des la pala Yo te espero Aunque no pueda moverme En esta silla Todavía siento amor Todavía Y aunque ya no sientas nada Yo te quiero Aunque tú me des la pala Yo te espero Aunque no pueda moverme En esta silla Todavía siento amor Todavía Todavía Yo te espero SO Sonide Todavía Como siempre Son tantos días en la triste soledad Son tantas noches sin poderla acariciar Hoy me sentí tan vacío Como siempre Hoy me sentí tan vacío Como siempre Y aunque ya no sienta nada Yo te quiero Aunque tú me des la espalda Yo te espero Aunque no pueda moverme De esta silla Todavía siento amor Todavía Y aunque ya no sienta nada Yo te quiero Aunque tú me des la espalda Yo te espero Aunque no pueda moverme De esta silla Todavía siento amor Todavía Y aunque ya no sienta nada Yo te quiero Aunque tú me des la espalda Y aunque ya no sienta nada Y aunque ya no sienta nada Yo te quiero Y aunque ya no sienta nada